Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Bueno, sabemos que Pochettino, que ha sido muchas veces relacionado con el banquillo del Real Madrid, al final se fue al Chelsea, a ver qué tal le va a Allí en ese equipo de la Premier, que bueno, tiene una plantilla extraña, hacen cosas muy extrañas, a ver qué tal le va, pero es que avisa al Real Madrid de que quiere robarnos a un jugador, con una oferta interesante, pero bueno, a ver, ¿qué opináis? Bien, antes recuerda dejarle like y suscribiros a este canal madridista, porque Pochettino quiere fichar a Federico Valverde por 100 millones de euros, aunque no se descarta una posibilidad de alcanzar los 120 millones por este traspaso. Bueno, sabemos que Valverde tiene unos cuantos años de contrato, tiene 24 años, un salario normalito, bien, bueno, es un jugador interesante, tenemos muchos jugadores en el centro del campo, pero bueno, Valverde, por mí, si tiene que quedar más tiempo, es verdad que esta temporada de más a menos, a ver la siguiente que tal le va, pero tiene que seguir mínimo una temporada más en el Real Madrid, y yo no lo vendería por 100 millones, es verdad que luego lo hace fatal y baja mucho su valor, bueno, hay que arriesgar a veces, y yo con Valverde arriesgo, quiero que se quede, no quiero que se vaya al Chelsea por 100 millones, ahora que a ver, Valverde copina, no creo que se quiera ir, sinceramente, del Real Madrid a un Chelsea que no va a jugar ninguna competición de Europa, si es malo recuerdo, así que lo normal es que se quede aquí, a pesar de que Pochettino lo quiere.